pero luego ya toda esa concentración de futbolistas por dentro, esa especie de pirámide impide que se filtre como ahora sí lo ha conseguido en el movimiento, metió Rugani la cabeza que llegaba ya para Jansen. Muy buen pase de Miller viendo cómo rompía la primera ocasión, sensación de peligro del Tottenham. Ahora el segundo palo, el cabezazo de Guañama, en el punto de penalti se le posesión el Tottenham, la pone el cuadro inglés. ¡Miller! Madre mía, el cabezazo es imposible hacer girar esa pelota y meterla tan atrás como él pretendía. Juega la pelota de Nueva Samoa que viene a filtrar el balón para Dybala, controlada Dybala cuando se le echaba encima ya el central, balón ahí para Pjanic, Pjanic puede inventar, vaya balón le tira Dybala con la pierna derecha, se frena la Argentina dentro del área, pone el balón, cortó la pelota ahí, Carter Biel, encima y el punto está de recuperarlo, consigue balón para Jansen, el Tottenham sale Song, Song encara, viene el coreano por ahí, toca más arriba, la pelota que va otra vez, ahí para Ankarro, gol, saca Rugani, no despeja, finalmente Hernánez, se tiró con todo neto. Primera barrera de los primeros 15-20 minutos y error grave de Hernánez en el... pensando un poquito lo mismo que nosotros en esa necesidad de que llegue alguien en el Tottenham que controle un poquito más el balón. Sí, también está la vela, se viene Lirola que bien se ha marchado, con todo se tira, contra él ahora Miller y luego Carter Vickers que es quien envía, saque de esquina, Gentino, por fuera, que buen desborde tiene Paul Lirola y sobre todo hombres que se les pide cuando suben la banda y llegan hasta la línea de fondo, que las pone Franca. Franca, el balón que va de Onoma, Onoma toca hacia atrás el balón que lo maneja Wicks, Wicks que también ha entrado ahora en la segunda parte. Y ahora ya con la salida de Cherry, Dybala pasa a esa media punta, veremos a ver qué tal lo hace Cherry en este segundo. El Atlético del Cholo Simeone, estaríamos hablando de uno de los firmes candidatos con el Real Madrid, con el FC Barcelona, con el propio Atlético. Le va a la espalda, cuando se quiere girar ya tiene encima y por delante a Pjanic. Situación difícil para Pjanic, le cae a la pierna izquierda, el balón corriendo, una situación un poquito complicada y muy bien Hernanes, que es posiblemente, no sé si en Italia, uno de los jugadores que mejor domina las dos piernas, pasa un poquito como a Santi Cazorla. Y los dos perfiles, no solo las dos piernas, sino que también es capaz de dominar ese área de terreno de juego de una forma eficaz. Volviendo a lo de antes, esto es como... También toca Neto después, bueno, es otro Tottenham y también influye seguramente, no sé si se puede decir relajación, pero ha bajado un puntito la Juve, está más... Están buscando la jugada, como en este caso la última que ha protagonizado Hernanes, con ese pase a la profundidad y el desmarque de Pjanic. Se gira, Alexandre lo quiere mantener. Juve Fiore, bueno, a los aficionados les hace mucho daño, que se vayan futbolistas. Con esa ruta quería cazar la Pjanic en el control, no consiguió hacerlo, lo hizo Carroll, balón para Eric Lamela, no va a llegar Eric Lamela y hay balón de nuevo para salir. Ojo a la pelota para Sherry, Sherry, Sherry dentro del área, había fuera de juego. No sé si ha sido fuera de juego Mano en el control de Sherry. Sí, parece que es Mano, porque había dejado seguir y luego cuando ya va a golpear es cuando... Y por el resto del líder que no señala con el banderín hacia el campo. Pero vamos a ver. No es fuera de juego. Y ahí... Parece que con la mano derecha toca... No sé si es en el cuerpo, en el torso o en la mano, a ver. Sí, sí, se la lleva con la mano. Claramente más le coge de que el Leicester podrá entrar este año en competición. Ojo a la jugada. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Eric Lavela, corta el Tottenham, estaba llamando y esta sí que fue buena. Fue hasta el final. Marca el Argentino, marca el Tottenham, marca el equipo de Pochettino. El error de Neto, la salida de balón y seguiría Girard Hernández. Toda la ventaja para Guañaba que le come la tostada. El balón para la mela. Se interna en el área y cayendo prácticamente. Ahí está el futbolista que le sirve el balón ahí arriba. Edwards no llega. La mela levanta la mirada. Y qué inteligente cómo aloja el balón a la esquina. Marca el Tottenham a la corta distancia. Se venta muchísimo porque cualquier robo, como en este caso, lo que hace es dejar todo el pasillo hacia la portería. Y si el año siguiente quieren jugar la Champions, tienen que estar muy bien en la Premier. Y bala... Por recorrer, pero la intención, por lo menos, Mira, 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 Edwards. Cayó ahí en el control delante de Rugani, al que había comido de la espalda, pero por detrás tenía Alexandro. Y de ahí la dificultad para controlar. Es verdad que el envío iba muy tocado. Pero apenas, tío, este es el control de Sandro. Se le va algo largo, pero rectifica el lateral brasileño. Edwards. Ponga la pelota a la vela, la vela por dentro. Quiere crecer otra vez de Harry Wings. Panola arriba. Seguiría a girar la vela. De primera con el interior. Se la quitó de medio Neto. Tensidad de dominio total y absoluto. Unos 20, 25 minutos del primer tiempo. Los últimos donde sin tener la... Mal juego por dentro con Víctor Buñama. La vela va a empatar Stutten, miren la pelota. Ahí está, mira la tapada de Neto. La tapada de Neto para evitar el 2 a 2. En la segunda tapada de Neto. Por eso decíamos, los dos llevan algo positivo. Porque el ingreso de la vela ha hecho de su equipo uno más punzante ofensivamente. Una buena pelota. En profundidad y Neto por segunda vez antes de la meta. Y con el potencial económico que están teniendo muchos equipos ahora mismo. Mira la vela, la vela, la vela, Harrison. Abajo Neto. Acaba de salvar el empate. Neto simplemente en la cabeza y con ese giro extraordinario con el exterior de la bota izquierda. Sirve luego un balón al espacio profundo. Lacerando por completo ahí a la defensa juventina. Y muy buen gesto de Neto. Un balón que le llega bastante cerca.